Música Hoy llegó otra pena mi vida Hoy comienza otra vez mi dolor Hoy pensé encontrarte dormida Pero al ver que no está ya me voy A llorar, a sufrir a otra parte Donde solo me escuche mi Dios Música Hoy sabré si es bonita la muerte Hoy cantando me pienso matar Hoy que vine derechito a verte Vida mía pero tú no estás Hoy quería abrazarte muy fuerte Y al no verte de nuevo a llorar Música Pero hoy mismo haré algo que quede En la historia de la realidad Que yo mismo me asuste al saberlo No sé qué pero voy a intentar Al fin todo me importa muy poco Hoy que vine a buscarte no estás Pero hoy mismo haré algo que quede En la historia de la realidad Que yo mismo me asuste al saberlo No sé qué pero voy a intentar Al fin todo me importa muy poco Hoy que vine a buscarte no estás No sé qué pero voy a intentar You know me asuste al saberlo